No conocía a nadie Nadie, nadie, nadie No conocía a nadie Así, hay gente en todas partes Aquí, no hace girar mi mente ¿Cómo haces tú? No conocía a nadie Como tú Hermosa obra maestra, lo llamo yo Por las calles de esta ciudad tengo amor ¿Dónde hay que estar hoy? Disco nuevo traigo en mi estereo A romper bajo el reflector Quieres lo mejor, ve a tu alrededor Todo el mundo se para ver Sabes bien, es porque soy Robin ¡Bomba! 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 Hay que pedirte lo mejor Y otra boca más de parte lavar Algo de la lista A Y todo de la vez ¿Y quién puede? Dos o tres No estoy dispuesto a consistir Tiene un amigo fiel Un amigo fiel Tiene un amigo fiel Un amigo fiel Tiene un amigo fiel En mí En mí En mí Un amigo fiel En mí ¡Ahhh! Tiene un amigo fiel Tiene un amigo fiel ¡Y impressed! Tiene un amigo fiel